Tras un enfrentamiento entre efectivos del Comando Especial del BRAE y un grupo de narcotraficantes, se logró neutralizar el traslado de 97 paquetes de pasta básica de cocaína en el centro poblado de La Libertad de Anapati, provincia de ese tipo en la región Junín. Hemos podido golpear a una columna de narcotraficantes y se ha podido prácticamente capturar todas las mochilas de droga, son nueve mochilas en total, conteniendo 97 paquetes de pasta básica. Así lo informó el jefe del Comando Especial del BRAE, Víctor Montes Barrios, en conferencia de prensa efectuada en la sede militar ubicada en el distrito cusqueño de Pichari. Montes Barrio indicó que la mercadería ilegal, que estaba siendo trasladada en numerosas mochilas hacia la serranía de Ayacucho, fue decomisada. El objetivo de los narcotraficantes era enviarla a los mercados internacionales. En tanto, se supo que los detenidos son Alfonso Eustaquio García Catay, de 27 años, Nelson Romero Navarro, de 20, Johnny Fernando Tanata, de 32 y Geraldo Torres Barzo, de 25. Luego del interrogatorio realizado por el representante del Ministerio Público, fueron trasladados hacia el aeropuerto de Mazamari. En las próximas horas serían trasladados a la ciudad de Lima, con la finalidad de profundizar las investigaciones. Asimismo, se informó sobre la ubicación de dos laboratorios rústicos cerca a la comunidad nativa de Otari San Martín, en el distrito de Pichari. En el lugar, se procedió a la destrucción de los laboratorios y a la detención de dos personas, quienes vienen siendo investigadas, de acuerdo a lo establecido por la ley. Gracias. 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 Gracias.